El día sábado, cerca de medianoche, se reportó un fuerte choque entre dos vehículos, en la vía que hay entre la San José y el casco urbano del municipio de Urrao. Suceso ocurre en una recta, una vía pavimentada en doble sentido. Es un incidente entre un vehículo tipo automóvil y un vehículo tipo motocicleta. Por suerte, el conductor del automóvil solo tuvo leves lesiones en el rostro y el resto de pasajeros quedaron ilesos. Sin embargo, el hombre que se transportaba en la motocicleta perdió la vida. Respetar los límites de velocidad, tener los documentos vigentes, revisar que el estado mecánico del vehículo, que el vehículo cuente con todas las luces. Entonces, como este tipo de situaciones, para que las personas tengan esto en cuenta, porque realmente este trabajo es exitoso si lo hacemos todos juntos. Este es un llamado de atención para quienes aún juegan con la vida, considerando que jamás será arrebatada y que por tal razón no dejan las imprudencias al momento de conducir.